El margen de error inicial era de más o menos 18 horas. Una barbaridad. ¿Y la zona? ¿Dónde podría caer? Pues casi en cualquier sitio poblado, entre los 52 grados norte y 52 grados sur de latitud. Eso cubre, vamos, casi todo el mundo. Vaya. Pero a ver, hay que matizar. La mayor parte de esa franja es océano, así que estadísticamente lo más probable es que acabe en el agua. Aún así da un poco de cosa. ¿Por qué es tan difícil saber dónde y cuándo caerá? Es que predecir esto es súper complicado. Primero, la atmósfera a esa altitud de entre 100 y 200 kilómetros es muy poco densa, pero varía muchísimo. ¿Depende del sol? Principalmente. La actividad solar calienta y expande esas capas altas y eso cambia el rozamiento del objeto. Y predecir la actividad solar a corto plazo tiene su miga. Y luego está el propio objeto, supongo. Claro. No sabemos exactamente cómo está orientado, si gira, si alguna parte común para caídas residual se ha desplegado o no. Son incónguitas. Y la cooperación internacional se comparte en datos. Nos vemos pronto en Mask Universe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!